Asegúrate esto puede una persona que finge tener depresión y puede hacer sus historias de Instagram o Whatsapp o Facebook, la red social cual sea, coloca, tengo depresión, necesito atención o mejor dicho, alguna vez te has dormido llorando hasta quedarte dormido, o sea, hostia, te apuesto que tú no haces eso. Otras personas son que se colocan una foto llorando o sino una foto de ella así también llorando y atrás de ella una soga para colgarse o sino también he visto muchas personas que se colocan una foto ahí normal y colocando palabras motivacionales en la descripción. O sea, ¿por qué finges tener depresión? Para llamar la atención o para decir, oigan, soy interesante, sé mi amigo. Y bueno, o sea, o sea, o sea, o sea, colocan la persona que te hizo daño, te hará más fuerte o sino llorar no es signo de debilidad, es que ha sido muy fuerte por mucho tiempo. O cosas así, o sea, o sea, o sea, también hay personas que colocan a Piolin, al Joker, a Albert Einstein y colocan frases que ellos nunca han dicho, obviamente. Y, o sea, o sea, ¿por qué hacen eso? Y otro que es desmotivaciones, creo que se llama esa web o esa clase de imágenes que te hace reflexionar o no sé qué cosas así. Y eso, o sea, este es otra vez, estoy diciendo lo mismo del video de si quieres suicidarte yo podría dispararte, así que ese tiene un mejor, mejor léxico, así que te recomiendo ese video, este video solo estoy divulgando y no sé. Así que suscríbete yo.